En este vídeo vemos cómo podemos editar la imagen de textura una vez que ya tenemos el mapeo UV hecho. Podemos pintar esta textura desde dentro de Blender, tanto en la ventana de texturas como en la ventana de vista 3D. También veremos que podemos salvar una imagen que nos indica la disposición del mapa para pintarla en otro programa externamente. Partimos del fichero cofretext.blend donde creamos un mapa UV para esta figura aprovechando una textura que teníamos. Nos vamos al escritorio UV Editing. En la ventana 3D pongo vista de cámara y la acerco lo suficiente. Ahora en el panel de propiedades N activo el anclado de la cámara a la vista. Mi cámara tiene una luz asociada, hija de ella. Coloque al orbitar alrededor del objeto, me lo ilumina y puedo verlo bien. Las herramientas de pintura las podemos usar para pintar una textura o también para retocar una textura ya puesta. En la ventana 3D se pinta con el modo Texture Paint. Cambio a él. En la ventana de edición de UVs e imágenes se cambia el modo de View a Paint. En gambas ventanas el cursor cambia a este círculo, es el pincel. Teniendo en gambas visible el panel de herramientas, tecla T, vemos los controles del pincel. Los parámetros básicos son el color, el radio y la fuerza o dureza del pincel. El color se elige en la rueda como siempre, pinchando y eligiendo tono y luminosidad en esta barra. Se ve que se sincronizan las dos ventanas al cambiar el color. Por defecto, apretando el botón izquierdo del ratón, hacemos un trazo libre. Pintamos, por ejemplo, en este frontal del cofre. Los efectos se ven tanto en la textura como en la vista 3D. En este control se fija el radio, o bien pulsando la tecla F, moviendo el ratón y confirmando con botón izquierdo. En este control o con mayúsculas más F, se fija la dureza del pincel. Cuanto más me acerco al centro, más duro es el pincel. Cuando es más duro, su trazo afecta más a lo que tengo dentro de la imagen. Con poca dureza el efecto es más suave, aunque también se puede regular la curva con la que cae esa intensidad. Ambos, radio y dureza, se pueden controlar con la presión del lápiz si utilizamos un pen tablet, activándolo en estos iconos. Probamos a pintar con poca dureza con el ratón para ver la diferencia. Ahora la mezcla es mucho más tenue. Puedo pintar, como hemos dicho, tanto en la textura como en la ventana 3D. En la ventana de vista 3D, se puede fijar que solo se pinte en las caras seleccionadas, pulsando este icono, para que las pinceladas afecten solo al área que nos interese. Pinchando en el pincel, se puede elegir otro tipo de pincel. Para mí son especialmente interesantes el pincel Smear, que permite difuminar una zona para, por ejemplo, disimular una discontinuidad en la textura. El pincel Clon, Clonar, es muy interesante para copiar un detalle de una textura en otro sitio o corregir discontinuidades, al permitirme copiar o mezclar zonas correctas de una textura en otra zona que esté, por ejemplo, mal. Que yo sepa, solo funciona en la vista 3D. El funcionamiento es el siguiente, vamos a verlo con un ejemplo. Doy la vuelta al cofre para verlo por debajo. El trozo de la textura que usé tiene este reborde, que falta en este lateral. Voy a tratar de copiar el reborde desde este lado a este. Selecciono el pincel de Clonado. Manteniendo pulsada la tecla Control, pincho con el ratón en el centro de la zona desde la que quiero copiar. Aquí. Ahora empiezo a pintar, solo botón izquierdo del ratón o presión con el pen tablet, empezando por el centro de la zona hacia donde quiero copiar. Aquí. Dependiendo de la dureza se va mezclando la parte de un lado con el otro. Cuidado, con cada nueva pincelada se empieza de nuevo a copiar en el punto desde donde antes definí. Control Z. Hay muchas más opciones de pintado y tipos de trazos. También puedo utilizar pinceles que tienen una textura. Por ejemplo, si esas texturas son teselables, me pueden servir para rellenar un terreno con distintos tipos de hierba, roca, etc. Tiene muchas posibilidades. Una cosa interesante es generar una paleta de colores para, por ejemplo, usar una gama pintando. Cambio al pincel por defecto Brush y pulso New aquí para crear una nueva paleta. Ahora selecciono un color para pintar, por ejemplo, un turquesa. Pulso el botón Más bajo la rueda de color y se me añade aquí a la paleta. Por ejemplo, genero otro con distinta luminosidad. Pulsando Más lo añado. Genero otro, Más y lo añado. Ahora puedo cambiar entre los tres colores de la misma gama para pintar, iluminar u oscurecer dentro de la misma gama. Una cosa muy importante es que si hemos modificado la imagen de textura dentro de Blender, nos aparece aquí junto al menú Imagen un asterisco para recordarnos que tenemos que salvarla. Damos al menú Imagen y podemos o bien guardarla en un fichero con Save As Image or F3 o bien elegir Pack as PNG y lo incluye dentro del archivo Blender. Si no lo hacemos, perderemos los cambios al guardar el fichero Blender. Continúo en la parte 2. ¡Gracias!